La generación más grande, como mi padre, mi abuelo, ellos dejaron la embarraca en el planeta y ahora nosotros tenemos que arreglar eso. La sustentabilidad hoy en día en la isla ya no es una opción, es una necesidad. Vivimos en un pequeño espacio en el centro del mar donde todos nuestros recursos son limitados. Necesitamos entender qué es lo que está pasando y para empezar, empecemos nosotros. No volvamos a cometer los mismos errores que cometieron nuestros ancestros en destruir la naturaleza. Si hay huella o algo que uno deja con el solo pasar y pensar que tiene que sobrevivir y que lo vean las nuevas generaciones esto, para mí es suficiente. Gracias. 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 Gracias.